No es sencillo lo que os ha tocado vivir, lo hemos vivido juntos, pero también me habréis escuchado muchas veces decir, nosotros somos políticos y nos dedicamos a eso. Pero vosotros habéis aguantado que os llamaran fachas, que os dijeran que erais catalanes de segunda, que os llamaran colonos, simplemente por defender algo tan hermoso como el hecho de que ser catalanes y españoles es alucinantemente maravilloso. Que nada lo puede sustituir y que no vamos a renunciar a eso jamás, jamás. Ese coraje, esa valentía es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Sin ese aliento, sin esa fuerza que habéis demostrado, no estaríamos en disposición hoy de volver a obtener un resultado extraordinario que nos puede permitir tener la llave de la política catalana. Amigos y amigas, hace tiempo también que me escucháis decir que Pedro Sánchez, después de que las generales Esquerra Republicana y Junts obtuvieran peor resultado en Cataluña que nuestro partido, decidió trasladar el proceso al conjunto de España y decidió resucitar a Puigdemont y compañía en el momento en el que estaban más débiles. Lo que nunca hubiéramos imaginado es que en tiempo récord, Puigdemont y Sánchez se acabaran mimetizando de tal manera. Populistas, egocéntricos, convencidos de que las campañas electorales no van de los problemas de la ciudadanía, sino que van de sí mismos, que van de convertirlo todo en un reality show sobre sus inquietudes, su vida, su amor, sus anhelos, este tipo de cosas. Bien, hace tres semanas Puigdemont nos aseguraba que estaba planteando irse. Ayer Sánchez nos trasladó que también se estaba pensando irse. Yo les quería decir a los dos que no duden, que sean resolutivos y que si el lunes se largan los dos tendrán todo nuestro apoyo y comprensión. Que les entendemos, que no sufran, que se vayan a su casa, que estarán más tranquilos y nosotros también.